Amigos de UCSG Televisión sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria como siempre la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a estar conversando con nuestra invitada que es Joana Ramos ella se graduó del Masterado de Periodismo y Comunicación en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Joana muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Gracias Pablo gracias a todos los que nos están viendo en este momento es un gusto poder compartir con ustedes así que estoy lista para las preguntas. Coméntame un poquito primero por qué decidiste tomar este Masterado justamente en la UCSG de donde te graduaste. Bueno justamente porque en la Universidad Católica fue donde empecé a estudiar la Universidad del pregrado y tuve la licenciatura en Periodismo y Comunicación. Luego de un tiempo salió esta posibilidad de hacer un Masterado y qué mejor que hacerlo en la Universidad donde me gradué, la Universidad que ya conozco, cómo funciona, que realmente me siento muy orgullosa de haber sido parte de la Universidad, me siento todavía parte de la Universidad Católica. Decidí estudiarlo fue en 2019, justo final, no, mediados de 2018, yo así fue, 2019 estudiamos todo y a inicios de 2020 presenté mi tesis y finalmente bueno la sostenté y me gradué. Fuimos, y digo fuimos porque éramos 25 compañeros, la primera promoción, fuimos nosotros la primera promoción y ya sé que van por incluso la tercera, creo. Es bastante interesante porque, bueno, decides seguir estudiando, seguir incrementando tus conocimientos. ¿Por qué decides también optar por un Masterado luego de ya tener tu título profesional como periodista? Mira, porque siento que en todas, en todas las profesiones seguir estudiando es importante, pero puntualmente en el caso del periodismo porque tú tienes que actualizar. Y te digo que más allá del Masterado que nosotros hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer un curso de actualización en España, dentro de la maestría. Nosotros nos fuimos a Granada, fuimos parte de este curso de actualización en la Universidad de Granada, nuestros profesores hicieron todas las conexiones para que nosotros pudiéramos ser parte de este curso de actualización y ver cómo funcionan también las redacciones, no solamente en la parte de televisión, sino en la parte de radio, de RTV España. Entonces, fue reencontrarse con las aulas, yo había salido ya hace algún tiempo de la licenciatura y luego dijimos con unos amigos que también terminaron la licenciatura en la Universidad Católica, estábamos buscando un Masterado y dijimos, bueno, ¿por qué no? En la Católica, es nuestra universidad, vamos a hacerlo. Fuimos muy minuciosos con el tema del claustro, de quiénes iban a ser los profesores, veíamos, bueno, este profesor, ¿qué nos puede sumar? La mayoría de nosotros ya estábamos en medios, entonces queríamos tener ese plus, ¿no? De qué podemos aprender en este Masterado, porque tú dices, bueno, sí, pero yo ya tengo experiencia en los medios, yo ya sé redactar, yo ya sé editar, pero lo que te da las aulas, la riqueza que te da las aulas, la academia, eso no es solamente experiencia, eso no lo consigues en las calles y con la experiencia, con el paso de los tiempos. Necesitas estudiar, necesitas actualizarte y para eso, qué mejor que la academia. Y tú ya teniendo experiencia en los medios, decides optar por este Masterado, cuéntame un poco cómo fue el desarrollo, cómo estaba implementada la malla que decidieron tomar junto con tus compañeros. Mira, las primeras materias ahorita, de lo que recuerdo, eran organización, era comunicación dentro de una compañía, dentro de una empresa, luego investigación. Profesores, en su mayoría eran cubanos, que realmente te dejan muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir escuchándolos. Es más, todavía tengo contacto con la directora de la carrera, todavía tengo contacto con quien me dirigió en mi proyecto de tesis con Ana Teresa Sabadía. Y realmente son profesores que no solo iban a enseñarte durante esa hora o esas dos horas que tú llegabas para ser parte de la maestría o durante todo el sábado que teníamos las clases, sino que nos convertimos en colegas, en compañeros, en amigos, porque compartimos esa necesidad de comunicar, de mostrar lo que está pasando. Algunos con nuestras diferencias ideológicas, pero que nos enriquecen como grupo, que nos enriquecían como grupo en ese momento. Entonces, había periodistas de carrera, en mi caso, que yo estoy ejerciendo el periodismo dentro de un medio de comunicación. Había otros periodistas que no estaban dentro de un medio de comunicación, pero estaban como parte de una compañía en recursos humanos, en la parte del departamento de comunicación, de incluso una institución como las Fuerzas Armadas, en fin. Cada uno sumaba desde su conocimiento, desde su lugar de trabajo, desde su lugar, desde su experiencia, sumaba a la maestría lo que realmente fue enriquecedor. Entonces, te das cuenta que no solamente necesitas ser periodista y estar en un medio, sino que tienes diferentes carreras, diferentes ramas en donde puedes practicar y ejercer esta profesión. Y ahí sí, discúlpame que me quiero alargar un poquito, porque no es por echarle flores a la universidad, pero siento que en la Católica no solo te enseñan a redactar, te enseñan a poner en práctica toda esa redacción en diferentes campos. O sea, no solamente vas a ser periodista, en un momento, cuando estás en medios, vas a ser editor, vas a ser productor, vas a ser coordinador, vas a ser editor, en fin. Puedes hacerlo todo porque en la universidad te van a enseñar todas estas pequeñas cosas que, créeme, en el día a día, cuando vas a un medio, te las van a poner en práctica. Entonces, qué mejor que ya vayas sabiendo, ¿no? Qué bueno también que nos cuentes acerca de tu experiencia. Muchas de las personas que tal vez ven el programa han de estar, tal vez, pensando en optar por la maestría en comunicación y periodismo. Y tú dejabas un punto bastante claro, y es que, pues, algunas de las personas que asisten tienen ya experiencia en los medios, sin embargo, no todo es acerca de periodismo, sino también acerca de comunicación. Cuéntame cómo es la experiencia también de tener estas dos partes de la comunicación, como son el periodismo y también, pues, la comunicación dentro de las empresas. Otra cosa, una cosa que, ¿cómo explico? La academia me lo recordó, por decirlo así, porque a veces uno sale de la universidad, deja las aulas y ya lo normalizas, pero encuentras ahora cuando actualizas este tipo de información, encuentras la razón del por qué es así. Nos hicieron, una vez, practicar un plan de emergencia, de comunicación de emergencia. ¿Qué pasa si en tu empresa ocurre un problema, qué sé yo? Pongámosle algo, un ejemplo, un incendio. ¿Quién sale a dar la cara? ¿Quién es el encargado de decir todo está bien frente a los medios, no? Si pasa algo más grande. ¿Quién es el encargado de decir, bueno, esto pasó, estamos controlados con la novedad, no hay ninguna víctima mortal? O sea, hacer todo un plan de crisis, como se llama, no solamente en la empresa, sino también como persona, como figura pública, como un asambleísta, de tener esto previsto y nos hemos dado cuenta que hay muchas instituciones que no lo tienen. Entonces, tú como periodista, no necesariamente que trabajes en un medio, sino que trabajes para una empresa, para una compañía, para una institución pública, para un funcionario público o para un director de una empresa, necesitas saber cómo establecer y cómo elaborar y cómo crear un plan de crisis. ¿Qué hacer en caso de? Así como cuando hay en los edificios de, en caso de incendio, rompe el vidrio, bueno, en caso de algún accidente, de alguna metedura de pata del director de la empresa, ¿qué hacer en caso de eso, no? Cómo reaccionar frente a tu público y quién es tu público. Así que, qué decirle, qué no decirle, qué está bien que sepa, qué no está bien que sepa por seguridad. Y eso es una de las cosas que dijo la maestría, por ejemplo. Con esta información, Joana, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando contigo para seguir conociendo sobre la maestría en comunicación y periodismo, y también sobre la carrera que nos dijiste que eres graduada de la UCSG. Así que no se despeden, que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Joana, nos mencionabas que eres graduada también de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y qué inspiración también que hayas decidido tomar el masterado también en tu alma mater. Cuéntame un poquito acerca de tu experiencia en la universidad, cuando recién comenzaba esta pasión por la comunicación. Bueno, yo recuerdo que estaba en el colegio y la típica que cuando ya estás en quinto o sexto curso llegan algunas universidades o empiezan estas ferias de universidades justamente publicando o haciendo publicidad de las carreras que tienen. Bueno, yo ya estaba súper segura de lo que quería ser. Yo quería ser periodista. O sea, eso no había ninguna duda. Yo quería ser periodista. Lo que no sabía era dónde ser periodista. Bueno, entonces empecé a leer. Me acuerdo tanto un folleto de la Universidad Católica y te mencionaba, ¿no? En redacción, te mencionaba para hacer cámaras, producción. En fin, yo dije, bueno, ¿será por ahí? Bueno, vamos. Hice el pre, todo muy bien. Luego empecé ya a estudiar. Y lo que te digo, me llamó mucho, mucho la atención los profesores que también estaban ahí y esa facilidad y esa apertura que te dan para que tú aprendas de todo un poco, ¿no? Que es muy importante la redacción. Recuerdo que Catalina Arosemena me dio clases de redacción periodística, uno. Luego Raquel Noli, también Héctor Chiriboga con teoría de la comunicación. Seguramente también te dio de a ti teoría. Claro, todavía. Luego, Rubén Aroca, técnicas de investigación. Recuerdo que esa era una materia que a muchos de nosotros nos puso realmente a sufrir técnicas de investigación. Pero, y no es por alabarme, misteriosamente, a mí esa materia me encantó. Yo la pasé con 9.5, algo por el estilo. ¡Wow! Y sinceramente me definió, ¿no? Porque lo que yo hago acá en Teleamazonas es justamente eso, es investigar. Entonces, es una prueba más de si tú prestas atención a esos detallitos, porque a veces sí uno va cansado a la universidad, a veces no tiene ganas incluso, pero si tú prestas detallitos a esas cosas, te van a servir en tu vida profesional. Y más aún, si tú tienes esa pasión por informar, por buscar, por investigar, por mostrarlo de la mejor forma. Otros profesores que también, fotografía 1, 2, Mazuco, Jorge Mazuco. En fin, hay muchos profesores que en este momento se me quedan en la memoria, pero los recuerdo a todos. Por ejemplo, Jorge Mazuco, no sé si todavía tienen esto de producción cultural, si mal no recuerdo. Animación cultural, 1 y 2. Claro, tienen, tienen. Porque no tenías que hacer un evento de la nada. Entonces, todos nos preguntábamos, pero por favor, si recién tenemos 18, 19 años, ¿de dónde vamos a hacer un evento? ¿A quién le vamos a tocar la puerta para saber y para que nos den dinero para promocionar nuestro evento? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, esas cosas te enseñan, realmente te enseñan. Yo había hecho, estaba sentada, frustrada, porque dije con mi grupo, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, hicimos un evento que se llamó Guayaquil Fusión de Ritmo, si mal no recuerdo. El punto es que convocamos a todas las comunidades migrantes que están aquí en Guayaquil y en el MAC, entonces, lo alquilamos por un día, lo pedimos por un día para que todas estas comunidades venezolanos, españoles, argentinos, muestren su cultura durante este evento. Buscamos auspicio, pedimos a la gente de los medios que nos ayuden cubriendo el evento. Realmente, nunca nos imaginamos que podíamos ser capaces de eso, pero Jorge Mazzucco creía que éramos capaces de eso. Entonces, él realmente fue mucho trabajo, fue mucho esfuerzo, pero lo hicimos. Son cosas que tú te cuestionas y dices, ¿pero por qué te ponen a hacer eso? Pero te funcionan, porque te hacen crear contactos y conexiones. A ver, ¿cómo puedo buscar que alguien me apoye para esto? ¿A quién tengo que llamar a un medio para que me ayuden con el tema? En fin, son cositas así. Luego, Raquel Noli creo que fue que nos pidieron hacer un programa de producción. Nos hicieron producir un evento, imagínate, producir un programa donde era Switch, era el presentador, era el libretista, era el camarógrafo, en fin. Conocer todos los puestos que se necesitan o los cargos o las personas que se necesitan para hacer un programa de televisión. Hicimos un programa de variedades en ese momento. Y tú dices, ah, la gente que sale en pantalla es lo único. Es como que si tú te paras en el frente de la cámara y ya está. No, hay muchas personas que trabajan detrás de la cámara. Está desde la persona que te pone el micrófono aquí en la brusa para que tú puedas hablar bien, el que te coloca el apuntador, está el productor, estás tú como reportera que haces la nota antes, está el jefe de piso, en fin. Son muchas personas las que trabajan ahí. Y hacer este tipo de ejercicios te dan un acercamiento a la realidad, a lo que está pasando en los medios. Que un profesor te diga, ya, ok, siéntense en este momento y redactenme una nota de lo que está pasando en la asamblea. Estás de 19 a 20 años con la mano en el corazón, no estás pendiente de las noticias y del noticiero todos los días. Entonces, te obligaban a estar pendiente de lo que realmente está pasando. Ah, ¿quiere ser periodista? Pues esto pasa. Y necesito que me den el reportaje ya, en este momento. Pero espérense. No. Y el reportaje no puede tener más de 150 palabras. Pero vamos a contarles. Sí, tienen que contarles. Nos dieron legislación que no entendíamos para qué, pero te das cuenta ahora, yo te digo, como periodista, tengo ya más de 10 años de experiencia, todas esas cosas realmente sirven. Nos dieron radio, yo hice radio en un inicio, estuve en Radio City de Diario del Universo, luego me llamaron desde la Amazonas y me dijeron, mira, hay la oportunidad de trabajar en desayunos de 24 horas con María Josefa Coronel, tú serías parte de la unidad de investigación. Y le dije, bueno, vamos, esta es la oportunidad. Y después de dos años me dijeron, ¿sabes qué? No, necesitamos que ya estés en el noticiero de 24 horas, serías reportera de Nacional. Y fue un salto, ¿no? Fue un salto de una u otra cosa que realmente me demostraban a mí que yo era capaz de hacer esto y que las personas y mis jefes en ese momento creían que yo era capaz de eso y por eso me daban la oportunidad de seguir creciendo. Joana, en base a tu historia también, y sería bueno para aquellos chicos que son parte todavía de la universidad, que todavía están en búsqueda de ese camino, ¿cómo ir encontrando también, tal vez, cuál es el camino que yo quiero, si dedicarme a la investigación, si dedicarme al periodismo como tal, a la comunicación organizacional? ¿Cómo fue para ti el intentar encontrar el sentido que querías darle a tu carrera y cómo podrían hacer también los chicos? Mira, eso, y ahí regreso a lo que te decía, ¿no? La universidad te da muchos caminos y te dice, y tú vas viendo cuál es el que más te gusta, ¿no? En el caso de la comunicación organizacional, yo no soy muy afín, siento que por ahí no va, pero cuando decían tienes que redactar una nota, yo, ok, sí, te la redacto bien. Yo hice las prácticas, por ejemplo, no sé si todavía la universidad lo tenga, ya no los estoy viendo mucho acá, supongo que es por la pandemia. Después, en el cuarto año, tú haces prácticas preprofesionales, ¿verdad? Mi primer medio fue Radio City. Recuerdo tanto que yo fui en Malco. Y estuve dos semanas y me dijeron, ¿sabes qué? Se va la asistente de producción, ¿te quieres quedar en el puesto? Y yo dije, pero todavía tengo que hacer más prácticas porque me faltaba test de televisión y me faltaba el universo. Y me dijeron, no, no importa, después vemos. Y dije, bueno, listo. No me imaginé estar en radio, pero dije, ok, esta es una oportunidad. Pero yo no fui como reportera, fui como asistente de producción del noticiero de Radio City. Tenía que llamar a los entrevistados, tenía que confirmar a los entrevistados. Me decían, llama al ministro de Cultura, llama al vicepresidente, llama a quien sea, entonces yo tenía que decirles, mire, a ver si me pueden ayudar para el día de mañana, para el noticiero. Luego, una reportera de comunidad se fue. Y yo dije, yo quiero ser reportera, porque no solo quiero estar en el escritorio, sino quiero salir a la calle y ver lo que está pasando. Y como yo ya había tenido un acercamiento con la radio, me acuerdo que Efraín Luna nos dio qué haces de radio, nos dio cómo hacer reportajes, nos dio cómo hablar frente a la radio. También Bernardo, se me ocurre el apellido. Él nos dio locución, por ejemplo, que no es lo mismo locutar un noticiero, que no es lo mismo locutar un comercial, que no es lo mismo locutar una historia de comunidad o una historia de economía. Entonces dije, bueno, me siento capaz de hacer un reportaje. Empecé haciendo reportajes de comunidad. Luego, a mí me gustan mucho las cifras y las estadísticas. Y dije, vamos a llevar de esta parte de comunidad, demos un saltito pequeño a lo que pasa en la agricultura, en el campo. Y de ahí me salté a economía. Entonces fue mi salto de periodismo de comunidad, de lo que pasaba en el municipio, que fue mi primera fuente, de acuerdo a Jaime Nebot. Y aquí le voy a contar algo que seguramente a los que están estudiando periodismo les va a pasar con alguna autoridad. Yo recuerdo que le pregunté algo al alcalde. Primero, era mi primera pregunta como periodista en público. Pues no, yo estaba pensando, recordando, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar? Anímate, anímate, anímate. Va. Se lo pregunto, él responde, y yo le hago una repregunta que no la pensé como lo había pensado la primera pregunta, sino que se la lancé. Y lo recuerdo tanto que él me hace, me hace así, no, mi hijita, eso no le voy a contestar ahora. Se lo contesto el jueves. Y yo, pero lo incomodé. Y eso, para un periodista, es un buen problema. Porque no se esperaba esa repregunta. Bueno, fui periodismo de comunidad, pasé a agricultura, luego economía, y ya finalmente temas políticos los manejo también, pero a mí me encanta lo que son números. O sea, si a mí cuando me ponían a hacer un tema de economía, yo dije, perfecto, ese es mi tema. Y luego pasé a Teleamazonas en la parte de la unidad de investigación que se llamaba. Es más, estoy en la oficina que era la parte de la unidad de investigación. Y luego, ya después de dos años, más o menos, pasé al noticiero de 24 horas. Aquí, te digo nuevamente, me gustan hacer temas de economía, pero hacemos de todo, en realidad, desde crónica hasta temas políticos. Con esta información, Joana, nos vamos a una pequeña pausa, la última para ya regresar al tercer bloque, así que no se despeguen, que ya regresamos en Agenda Universitaria. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Joana Ramos, graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, no solo de la carrera de comunicación, sino también del masterado en comunicación y periodismo. Joana, nos comentabas tu experiencia dentro del periodismo, y siento que dentro de este programa también sirve para inspirar a muchos de los chicos que continúan en la carrera. ¿Cuáles podrían ser algunos de tus consejos, como periodista ya experimentada, para poder formar una carrera en el periodismo, para poder ser periodistas correctos, para poder salir luego de la universidad y poder tener un criterio correcto y poder ejercer la carrera de la mejor manera? Mira, que suene repetitivo. Esto no es fácil, como seguramente todas las carreras si quieres ser un buen profesional. Tienes que leer bastante, eso es cierto, todo el tiempo, para que puedas contrastar, para que puedas expresarte mejor, para que puedas tener los ángulos más posibles que puedan existir en esta historia. No eres objetivo definitivamente, y algo que me recordó la maestría, y ahí quiero volver a lo de la maestría, no eres objetivo cuando das una noticia, porque no lo puedes ser, porque eres humano, porque tienes una carga emocional para contar la noticia, porque desde el momento, desde el simple momento en que tú escoges esta imagen y no la de acá, o escoges esta palabra que te dice tal persona y no la palabra de acá, no está siendo objetivo. Hay una carga de por medio que te hace presentar la noticia de una forma y no de la otra. Te dije entonces, esto no es fácil, hay que leer bastante. Lo que te dicen en las aulas de que en el periodismo tienes horario de entrada y horario de salida y no horario de salida, es verdad. Hay días en los que entras a las ocho de la mañana y literal te vas a las ocho de la noche en el mejor de los casos o vas de largo. Y hay días en que entras a las ocho de la mañana y te vas, cumples tus ocho horas y se terminó. Pero si te gusta esta carrera como me gusta a mí y como seguramente le gusta a nuestros amigos que nos están escuchando, todos esos estudiantes, realmente esos días vas a salir con una sonrisa en la cara porque lo hiciste, hiciste bien tu trabajo. Recuerdo del terremoto del 2016. Yo había llamado a mi jefe y le dije, estoy operativa, me avisas si hay que ir al canal. Todavía no sabíamos que era un terremoto, cuando pensamos que era solo un temblor. Mi jefe me llamó a las diez de la noche y me dijo, guarda ropa y necesito que te vengas acá porque te vas a Pedernales por lo menos unos tres días. Y yo, con la luz del celular porque se había ido la luz, guardé la ropa en un bolso y me vine al canal y nosotros salimos de aquí desde el canal a las diez de la noche. Llegamos hasta Puerto Viejo porque nos dijeron que no podíamos seguir porque la carretera se había caído, se había venido abajo. Amaneció y ahí vimos que era la carretera que se había hundido. Estaba un carro rojo, recuerdo tanto, ahí en medio de la calle, ahí estaba, nosotros no podíamos cruzar, nos quedamos en Puerto Viejo. En Puerto Viejo, el domingo en la mañana trabajamos desde las seis de la mañana hasta las once de la noche. No teníamos dónde dormir. Dormimos en la camioneta. Al día siguiente volvimos a trabajar a las seis de la mañana hasta las once de la noche. Seguíamos sin tener dónde dormir. Ahí recién alguien, recuerdo que nos dijo, por favor, si quieren, les damos el patio para que duerman. Nosotros dormíamos en el patio o en la camioneta y eso así una semana. son las cosas que como reportero, como periodista, te dan experiencia, te ayudan a crecer y principalmente te hacen más fuerte porque en algún momento de toda esa semana, te digo, porque yo estuve solo la primera semana porque resulta que estaba embarazada y no lo sabía. Cuando una semana después yo me enteré y ya me dijeron que por favor, ya no podía ir, ya no podía exponerme de esa forma. Pero en esa primera semana que fue la más dura donde empezaron los trabajos de remoción de escombros para rescatar a las personas que todavía estaban ahí sepultadas, estaban atrapadas bajo los escombros, en esa semana fue muy duro porque me tocó dejar de lado un poco el sentimiento que uno tenía, pues no porque una persona es humana, si tienes un micrófono y estás frente a una cámara, pero no puedes ser indolente cuando una madre te dice mi hija está ahí abajo, por favor, ayúdenme a rescatarla, no puedes dejar y mirar para otro lado. Pero nos tocó muchas veces ser fuertes y pararnos frente a un edificio que se había derrumbado y decir aquí están las autoridades, aquí están los bomberos y están tratando de rescatar, se estima que hay 100 personas abajo. Pero claro, tú por dentro estabas llorando y gritando de la impotencia, pero tú estabas de frente. Cuando pasó lo de la pandemia, sin duda también, son cosas que como estudiante eso no te enseñan en las aulas, eso lo aprendes ya en las calles con la experiencia, pero sin duda lo que aprendes en el salón de clases, eso no te da la experiencia. Esa es la diferencia entre un verdadero profesional y alguien que circunstancialmente llegó al periodista. Sin duda podríamos seguir escuchando un montón de experiencias, Joana, pero se nos acaba del tiempo y antes de finalizar yo siempre a nuestros graduados les pregunto si es que ustedes como graduados de la UCSG recomendarían ser parte de su alma mater. Definitivamente, definitivamente, una y mil veces. Fue mi mejor elección en la Universidad Católica para hacer el pregrado, fue mi mejor elección en la Universidad Católica para hacer el masterado. y si hay un diplomado que lo estoy pensando hacer, pues también lo escogería a la Universidad otra vez. Muchísimas gracias Joana por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria y por inspirarnos también el día de hoy. Gracias a ustedes por recordarme. Amigos de UCSG Televisión, con esto nos despedimos, continúen la señal de su canal universitario. ¡Gracias!